Eso es una intervención fraudulenta o un atentado contra el patrimonio, porque tenemos que tener en cuenta que eso es patrimonio histórico y en este caso el patrimonio histórico ha sido atacado de una forma no como debiera tratarse, ya que nosotros somos los que lo recibimos de nuestros ancestros y tenemos que legarlo a las futuras generaciones. Cuando se acomete una restauración, antes de la restauración hay un proyecto de intervención, hay unos estudios, hay unos criterios efectuados para la intervención y todo eso está delimitado dentro de un proyecto que se manda a la comisión mixta para que los expertos evalúen si el proyecto está bien desarrollado o tiene alguna falta y una vez que toda la documentación está preparada, pues ya podemos acceder a la obra y acometer una intervención tanto de conservación como de restauración. Pero en este caso eso no es una restauración. Es que es duro escuchar cómo pasas años de tu vida intentando especializarte en una profesión que después llega una persona que hace una manipulación fraudulenta de una obra de arte y no es una restauración.